Durante 2020 y 2021 se hizo en virtualidad los congresos, este era el primer congreso presencial y albergó 2.000 especialistas, si bien fueron 3.500 las personas porque vinieron de países vecinos, Uruguay, Chile, Paraguay, Perú, y también hubo aproximadamente 300 disertantes nacionales y más o menos 200, 100 disertantes internacionales. ¿Cuál fue la investigación que llevó la clínica al congreso? Fueron tres trabajos, perfusión tisular, el equipo de trabajo que se brindó en pandemia desde la guardia hasta la internación y la terapia intensiva, ese se llamó equipo de COVID, y después el agua extravascular pulmonar que era un trabajo que nosotros lo veníamos realizando en pacientes no COVID, distresados. Las provincias en toda la Argentina, inicialmente a nivel nacional, lo que pasó fue que a nivel provincial cada hospital albergaba todos los COVID y los privados eran no COVID, como fue más o menos acá. Eso inicialmente sirvió, pero después desbordó todos los hospitales públicos y bueno, los hospitales privados o las clínicas privadas empezaron a dar soporte. Eso sirvió también para que la diversidad de patologías que a veces uno tiene como privado esté a la altura de la circunstancia, que se demostró también en mortalidad, ¿no es cierto? Tierra del Fuego tiene una buena infraestructura sanitaria, hay que seguir haciendo hincapié porque no solamente en Tierra del Fuego sino a nivel país también faltan intensivistas, es una especialidad que sigue cayendo antes de la pandemia y ahora pos-pandemia básicamente siguen disminuyendo las cantidades de ingresos a la especialidad. Pero bueno, obviamente Tierra del Fuego está a la altura de la circunstancia en cuanto a los resultados y a la forma en que se trabajó durante la pandemia. Lo que pasó, ¿no?, en esos años de pandemia, ¿ha cambiado las terapias? ¿Las ha modificado para bien? Sí, hay muchos lugares en la Argentina donde se modificó, se aumentó la disponibilidad de cama, no así el recurso humano, en el cual el recurso humano migró a otras especialidades o básicamente dejaron de hacer la especialidad. ¿Por qué, doctor? Generalmente fue por el agotamiento. El agotamiento fue un elemento importante, personas mayores de 45 años, por ejemplo en el Hospital Fernández, hay seis médicos de planta que dejaron de hacer terapia intensiva, con lo que implica que esos seis médicos de planta, el aval científico que tenían era importante, ¿no es cierto?, y así pasaron en diferentes lugares, ¿no es cierto?, en la cual médicos de planta dejaron de hacer guardia para migrar a consultorio o a otras especialidades. Eso es una realidad que obviamente no va de la mano con los ingresos a la residencia. Pero bueno, eso también es un tema que se trató, ver las posibles causas, porque es multifactorial, por el cual un médico no ingresa a la especialidad de terapia intensiva, ¿no es cierto? Gracias. 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 Gracias.